¡Suscríbete al canal! Vamos a platicar hoy con el Dr. Alejandro Frank, cuya experiencia en equipos multidisciplinarios nos habla de cómo se genera el conocimiento en el siglo XXI. Esto es Los Observadores. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Estoy muy bien, gracias Iván. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Y vamos a hablar de un tema que de pronto puede sonar desconcertante si juntamos dos conceptos, que es el de ciencia y complejidad. Para algunos, de por sí, la ciencia parece una entidad ya compleja y el sumarle la palabra complejidad puede parecer todavía más. Así que háblame, ¿qué son las ciencias de la complejidad? Bueno, la complejidad no es lo complicado. La complejidad es una visión integral de la ciencia. A eso se refiere. Así como hemos hecho ciencia a través de muchos décadas y siglos ya, de tipo súper especializado. Nos hemos ido especializando más y más. Y eso nos ha brindado muchos éxitos. Pero los sistemas reales, los sistemas ecológicos, los sistemas vivos... Los sistemas de salud, los sistemas ambientales... Los sistemas de salud, de energía, la sociedad en sí, son sistemas que no podemos tratar con una sola perspectiva. Entonces, la complejidad viene del complejo de sistemas o de subsistemas que forman a un gran sistema. O sea, ¿cuál sería el antónimo de esta complejidad? ¿Sería lo elemental? Lo elemental. Lo elemental no como lo simple, sino como los elementos fundamentales de la naturaleza. Aquí se trata de estudiar las interacciones y del comportamiento de estos sistemas. Y para ello se requiere una visión muy transdisciplinaria, multi, trans, interdisciplinaria. Se oye mucho ahora precisamente la multidisciplina o la interdisciplina para atacar problemas. Pero quizá cuesta un poco de trabajo imaginar. ¿Y cómo sucede eso? ¿O dónde sucede? Porque, como bien dices, estamos acostumbrados o durante muchos años se ha trabajado en laboratorios. Cada quien con su visión reduccionista de un problema. Entonces, platícame cómo se pretende que suceda o cómo sucede si de hecho ya es. Sí, de hecho hace aproximadamente 10 años hemos trabajado en este proyecto. El proyecto, perdón, para aclarar. El proyecto de la multidisciplina y de la complejidad en la UNAM. De lo que se trata, yo veo la UNAM como un gran cerebro. Hay una densidad neuronal de gente inteligente, de sapiencias, de sabidurías enorme dentro de la UNAM. Pero los distintos sectores están desconectados. Es como si el sector, digamos, motor estuviera desconectado del visual. Entonces podemos hacer sin ver o ver sin hacer. ¿Y sucede? ¿Ha sucedido? Eso sucede mucho. Ha sido difícil vincularnos entre nosotros y hacia afuera, hacia la sociedad. Entonces hemos construido un proyecto. Hay un nuevo edificio junto a Universo que se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad. Que está construido precisamente con la idea de la interacción, del intercambio de ideas, de la invitación. No hay personal fijo, no hay definitividad dentro de este centro, sino que está conformado por gente que viene por un tiempo, es móvil, se transforma constantemente. O sea, es un espacio abierto para los mismos investigadores. Y no solo para los investigadores, hemos ya trabajado con médicos, por ejemplo, del sector salud, con ingenieros que están afuera, etc. Entonces es un espacio de encuentro para la universidad, pero también para otras universidades, otras instituciones de investigación. Bueno, estamos hablando, para poner el contexto, del edificio C3, que es Centro de Ciencias de la Complejidad. Correcto, correcto. Entonces me hablas que este espacio, este punto de reunión o punto de encuentro, enfoca de forma diferente, de forma integral, nuevas problemáticas, problemáticas complejas. Así es. Háblame de algunos proyectos importantes. Por ejemplo, recientemente hemos estado en una discusión que me parece es compleja, que ha sido la contaminación de la atmósfera en la Ciudad de México. ¿Cómo podría abordar este...? Estamos, de hecho, organizando ya un primer encuentro que se llamará Asia, una ciudad sustentable. Y eso involucra muchas especialidades. No solo tiene que ver con el tráfico, tiene que ver con el orden urbano, tiene que ver con la química de la atmósfera. Y tiene que ver con la planeación, con el trabajo de matemáticos, con el tráfico, con la cultura, con la educación cívica, con el tráfico. Por ejemplo, no usamos casi el compartir nuestros vehículos. Entonces estamos haciendo un estudio desde, de esta manera integral, para hacer planteamientos a mediano plazo, que nos permitan no soluciones temporales y, digamos, muy lineales del problema. Por ejemplo, los problemas de salud. Está el caso de la diabetes, que es un gran problema. Un gran problema en México. La obesidad y la diabetes, somos campeones mundiales en eso. No es un problema médico exclusivamente. ¿Qué es como naturalmente o históricamente se ha enfocado? Históricamente se ha enfocado y, desgraciadamente, llega la gente al hospital, con el médico, ya en un estado muy malo, donde ya prácticamente no hay remedio. La diabetes es un problema social, de pobreza, económico, médico, genético, etc. Para atacarlo, necesitamos considerar estos aspectos en forma integral. ¿Cómo aborda este C3, este cerebro de la UNAM, esta multidisciplina? ¿Y cómo involucra a otros científicos, los científicos sociales? Me imagino que también se suman. Se suman absolutamente. Bueno, convocamos la manera como estamos en formación, digamos, estamos explorando. Esto no es una cosa que se haga muy comúnmente. Aunque ya hay centros que tienen este enfoque, el C3 de la UNAM tiene una ventaja muy grande sobre otros lugares por la densidad increíble de especialidades a su, digamos, en esta área, que lo rodean. De alguna manera, Iván, lo que hacemos fundamentalmente es convocar a reuniones focales. Es decir, ¿quiénes son las personas? No, no lo vamos a hacer nosotros, nada más. Tenemos gente especialista, gente que maneja números, gente que maneja los temas de la complejidad, las teorías de redes, una serie de, digamos, instrumentos para atacar los problemas. Pero el papel importante es poder convocar a la gente relevante y construir a partir, desde abajo, las soluciones. Convocar a la gente misma que está empapada de los problemas. El problema del agua, que es un problema que se nos viene encima. El problema del cambio climático. Todo esto involucra a especialidades, a todas las especialidades esencialmente. Y nos enfocamos entonces en romper este problema de torre de Babel. En que cada quien tiene su propio... Creo que es la mejor analogía, usar una torre de Babel. Una torre de Babel donde cada quien tiene ya su lenguaje especializado. Y tener una especie de código, para romper el código, que sería como la piedra Rosetta, para podernos traducir unos a los otros, con mucho respeto. Porque también se da esta cuestión de que mi especialidad es más importante que la tuya, o yo hago cosas más complicadas o más complejas, etcétera, que es una absoluta tontería. Tenemos que escuchar los distintos puntos de vista y construir de ahí una visión integral. Ahora, esta visión integral, que me parece maravillosa y sin duda necesaria para la sociedad mexicana, ¿cómo podemos vincularla o cómo esperaríamos los ciudadanos ver los resultados de ese conocimiento que está buscando solucionar problemas urgentísimos? ¿Cómo podría yo pensar que me tocará, que de alguna manera beneficiará mi vida? Ese es uno de los más importantes problemas que estamos enfocando. La vinculación. La vinculación quiere decir la vinculación con la producción, quiere decir con la salud, quiere decir con la educación. Tenemos problemas gravísimos ahora con el sector educativo. ¿Quién está analizando las distintas maneras de atacar el problema? Nadie. Generalmente se emiten opiniones desde distintos sectores. Yo, en mi opinión, no se ha buscado estimular lo suficiente a los maestros. En vez de poner un examen dado para todos los maestros, hay que brindarles oportunidades, estímulos, etcétera. Entonces, el problema educativo es un problema, también un problema social, en el que tienen que participar los alumnos, los maestros, los padres de familia, etcétera. Entonces, precisamente el C3 está diseñado para buscar esta vinculación. Y creo que la vamos a ver de manera bastante rápida, espero. Esa es mi visión, que vamos a poder, por ejemplo, incidir en las problemáticas de salud y en otras problemáticas que aún no hemos tocado. Por ejemplo, el problema de la seguridad. Ese es otro problema multifacético. Y que es esperanzador pensar que los mejores cerebros de este país y los mejores especialistas puedan poner en el centro de una mesa y analizarlo desde estas perspectivas, más que ocurrencias de a veces funcionarios que en turno, que a lo mejor tienen buenas ideas, pero a lo mejor tienen ideas muy malas. Y vamos a invitar a los funcionarios a que den sus ideas también. Y los vamos a invitar. Y sí te quiero decir que esto no es un proyecto que estamos soñando. Tenemos 10 años trabajando en esto y ya hemos visto resultados concretos en el caso de la salud, en el análisis de datos, por ejemplo, trabajando con médicos, con cardiólogos, con gente en diabetes, precisamente. Y lo que sucede, Iván, es que la cantidad de datos que se han generado en estas últimas décadas es exponencial. Y esos datos dicen mucho sobre los problemas. Pero hay que analizarlos. Hay que analizarlos. Y los especialistas en analizarlos y modelarlos vienen de las ciencias más duras. Pero todo el conocimiento empírico viene de todas las demás profesiones. Y ese es uno de los temas también importantes. Importantísimo, diría yo. Pero no me quiero ir de esta conversación contigo sin hablar de otro proyecto, aunque sea muy brevemente, que es Pauta, porque tiene que ver con todo esto, que es la detección temprana de talento. Así que platícame brevemente qué es Pauta y sus alcances a la fecha. Le agradezco, Iván. Mira, Pauta es un programa también en el que participo yo y otros colegas, como Jorge Hirsch, en que participó Julia Tagüeña y otras personas, y que ha ido creciendo en el país y que quiere decir programa Adopte un Talento. Y esto es una búsqueda de dar la oportunidad a nuestros jóvenes a participar en el desarrollo de México, sobre todo en el caso de la cultura científica. Yo visualizo, curiosamente, al C3 y a Pauta como los bordes de un puente. Este puente es, de un lado, la sociedad y, de alguna manera, la academia. Y los especialistas. Y los especialistas. El que hoy se ubica en Pauta, un talento detectado tempranamente, puede ser el especialista que mañana esté... Son nuestros recursos naturales más importantes, son los niños. Tenemos que generar mucho más gente por equidad y porque es un valor que no estamos aprovechando en nuestro país. ¿Dónde puede la gente averiguar qué es Pauta y adoptar un talento? ¿Cómo se puede...? Sí, se puede conectar a nuestra página, que es www.pauta.org.mx, y ahí pueden obtener información. Se trata de impulsar a los niños, tenemos talleres, tenemos actividades, tenemos muchas metodologías para impulsar a los niños. Y hemos tenido ahí también, ya tenemos cerca de 10 o 12 años trabajando, estamos en 4 o 5 estados de la República en este momento, y ya hemos tenido satisfacciones muy grandes. Ya hay niños que empezaron a trabajar con nosotros en la primaria, en la secundaria, y ahora se están graduando de distintas carreras. Y no quiero despedirme sin felicitarte por el reciente ingreso al Colegio Nacional, un honor para los mexicanos tenerte ahí y para nosotros tenerte aquí en los observadores. Gracias, Iván. Es un gran honor para mí ingresar ahí. Desde luego, mi objetivo es aprovechar ese espacio para impulsar también los proyectos científicos en el país. Sin duda, Alejandro, muchas gracias. Yo te agradezco mucho, Iván. Hasta luego. Hasta luego. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.